Para un niño el mundo de los adultos puede parecer lleno de carreras y bastante confuso, así que en paso a paso cuando nos preguntan qué hacer para que los niños acaten las normas, los invitamos a anticipar. Contarle a un niño nuestro plan del día le puede ayudar a él a entender nuestro ritmo loco de adultos. Así que explícale, por ejemplo, vamos a jugar un rato y después es hora de almorzar o explícale, por ejemplo, vamos a bañarnos y después vamos a ir donde los abuelos. Para ellos va a ser mucho más fácil y vas a ver que te obedecen más fácil.